Cuando esta mujer, Pihu, se dio cuenta de que su hijo recién nacido tenía dos cabezas, lo dejó. Pero lo que ocurrió después te hará llorar. A diferencia de la mayoría de las niñas de su calle, Pihu, de 13 años, tenía un estilo de vida diferente. Ella y su madre no tenían hogar y vivían bajo puentes, pero a pesar de las dificultades, Pihu apoyaba a su madre. Incluso cuando el tiempo era desfavorable, nunca se quejaba. Aún así, le daba a su madre un beso de buenas noches y le prometía cambiar sus vidas. Pero la verdad es que, esta chica ni siquiera sabía cómo iba a llegar a la cima. Había abandonado el instituto y no había esperanza de volver. Pero la ayuda llegó de la forma más inesperada. Hace unos años, Pihu tenía una vida muy buena. Su madre era una ama de casa, mientras que su padre tenía un negocio. Pero le diagnosticaron leucemia y fue cuando sus vidas cambiaron. La familia gastó todo en su tratamiento, vendieron sus propiedades y tuvieron que vivir en albergues. El padre de Pihu perdió la lucha y desde ese momento se encontraron en la calle, haciendo cualquier trabajo modesto para poder comer. Uno de esos días, la niña conoció a un chico de 14 años, Bikram. Aquel día Pihu estaba limpiando autos cuando pasó uno muy llamativo. Por suerte había tráfico, así que la chica se lanzó tras el carro y empezó a limpiar los cristales. Unos segundos después, una mujer bajó la ventanilla y fue cuando los adolescentes se encontraron. Él tenía un gran parecido con la mujer, así que Pihu supo que era su hijo. Estos dos pusieron sus ojos en el otro y quedaron prendados. Bikram pensaba que alguien tan bella como Pihu no debería estar en la calle. Pihu confundió a Bikram con una mujer. Tenía el cabello largo y oscuro, la barbilla afilada y los labios carnosos. Cuando la chica terminó de limpiar el auto, Bikram metió la mano en su bolsillo y le dio dinero. Pihu se sorprendió. Le llevaría unos siete días de trabajo ganar esa cantidad de dinero. Estaba a punto de dar las gracias, pero se marchó a toda velocidad. El chico la saludaba. Tres días después, Pihu estaba bajo el puente cuando un auto blanco se detuvo. Unos segundos después, alguien abrió la puerta. Era la madre de Bikram y Pihu la reconoció. La mujer, Natasha, se acercó a la madre de Pihu y las mujeres intercambiaron saludos. Después, Natasha les dejó una gran cesta de comida. Mi hijo quiere que le dé esto a su hija, dijo. Luego puso en marcha el motor. Bikram bajó el cristal y saludó a Pihu. Bikram era el único hijo de Natasha. La mujer la siguió visitando, pero nunca dejó que Bikram saliera del auto. A medida que las visitaba, continuaban. Natasha se enamoró de la honestidad de Pihu y su madre. Vio que Pihu era muy inteligente y hábil. Un día les pidió a Pihu y a su madre que trabajaran como cocineras. Les dijo que podían tener una habitación en su casa y también prometió patrocinar la educación de Pihu, pero le advirtió a Pihu que no se acercara a Bikram. Un día recogió a Pihu y a su madre. Durante el trayecto, Pihu se miró en el espejo y vio a Bikram mirándola. Cuando sus ojos se encontraron, él le sonrió. Tres días después de mudarse a la casa, Pihu estaba lavando los platos cuando Bikram se coló en la cocina. Le cogió las manos y la llevó a una habitación secreta. Una vez allí, le dio un pendiente. Lo tengo para ti. Estos dos estaban enamorados. Siguieron viéndose en esta habitación secreta. Allí veían películas y comían juntos. Esto duró dos años y Natasha no sospechó nada. Por desgracia, un día, su secreto salió a la luz. Ese día, Pihu y Bikram, que ya tenían 19 y 20 años, estaban en la habitación cuando Natasha abrió la puerta y los pilló. Se volvió loca de rabia. Se sintió traicionada. Sin embargo, Bikram le dijo a su madre que no iba a dejar que votara a Pihu. Bikram financió la educación universitaria de Pihu y un año después de que se graduara, le pidió que se casara con él. Aunque Natasha asistió a la boda, solo lo hizo para hacer feliz a Bikram. A la menor oportunidad, le decía a Bikram que Pihu no era buena para él. No me importa si una vez vivió en la calle. La quiero, le decía a su madre. Unos meses después de la boda, Pihu quedó embarazada y una ecografía confirmó que iba a tener gemelos. Pero los médicos habían equivocado y a todos les esperaba una gran sorpresa. Bikram estaba muy contento porque siempre había querido tener gemelos. Estaba más convencido que nunca que su madre estaba equivocada. ¿Cómo podía Pihu traerle mala suerte? A su debido tiempo, Pihu se puso de parto y la llevaron al hospital para hacerle una cesárea. Pero las cosas estaban a punto de ponerse feas. Mientras los médicos sacaban al bebé, se dieron cuenta de que tenía una cabeza de más, con ojos, orejas, nariz y una manito que sobresalía por el estómago. Resultó que uno de los gemelos estaba parasitado. Estaban unidos desde el tórax y compartían vasos comunes, dijo el médico. El niño fue trasladado a la USIN. Los médicos dijeron a Pihu y a su marido que la única salida era la cirugía. Sin embargo, no se anduvieron con rodeos y dijeron a la pareja que la cirugía ponía en peligro su vida. El mundo de la pareja se paralizó. Se suponía que era el día más feliz de su vida. ¿Cómo podía pasarles esto? Tienes que tomar una decisión. Tenemos poco tiempo, dijo el médico. Tal vez tenga mala suerte, como dijo tu madre, dijo Pihu y lloró. Vikram también estaba muy asustado. Al igual que su mujer, tampoco creía que el bebé fuera a salir adelante. Unos instantes después, Pihu miró a los médicos y les dijo, No sabemos qué hacer, pero la dejaremos a su cuidado. Si creen que pueden salvarla, sigan adelante, dijo. Y luego ella y su marido se marcharon con lágrimas en los ojos. Esa noche, Natasha irrumpió en el hospital y le dijo todo tipo de palabras viles a Pihu, pero Vikram abrazó a su mujer. Le dijo que todo iría bien y que nunca se separaría de ella. Unos días después, el bebé fue remitido a un hospital más grande y un equipo de cirujanos la operó. Durante la operación, la pareja esperaba ansiosa en el vestíbulo, pero ninguno de los dos creía que su hija fuera a salir adelante. Después de cuatro horas, un médico salió. Lo ha conseguido. Tu chica está viva, dijo emocionado. Pihu y Vikram gritaron de alegría. Estaban tan emocionados que las lágrimas de alegría corrían por sus rostros. Unas horas más tarde, se les permitió entrar en la habitación para ver a su hija. Cuando entraron, Pihu y Vikram se cogieron de la mano y observaron a su hija durmiendo. También observaron cómo su pecho subía y bajaba al respirar. Está viva. Nuestra bebé está viva, gritó Pihu con alegría. Como puedes ver, la operación ha ido bien y los médicos han conseguido extirpar la cabeza del gemelo parásito. Qué bonito, ¿verdad? Algunos días después, la niña se fue a casa para estar con sus padres. Dice que un niño trae buenas noticias y en cuanto a esta niña, su presencia cambió lo que Natasha sentía por Pihu. Natasha quería mucho a su nieta. Luego se disculpó con Pihu por cómo la había tratado. Desde que entraste en la vida de mi hijo, es una persona diferente y es muy feliz. Muchas gracias. La niña, que ahora tiene 5 años, se encuentra en perfecto estado de salud y todo el mundo la quiere. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Dale al botón de me gusta y suscríbete para que veas más historias como esta.